Hola, hola, esto es Portal Coabana, mi nombre es Aimee, y en el día de hoy quiero compartir contigo en este video algunas palabras del diccionario sobre ruedas de Cuba. Bienvenidos. Goma. Goma para los cubanos es el neumático. Se le poncho una goma. Se le poncho es que perdió el aire el neumático. El timón del carro es el volante. ¿Sabía usted que en Cuba, igual que en las Islas Canarias, le llaman guagua a los ómnibus? Pedir una botella. Pedir un aventón. Pedir un ride. El almendrón es el aumentativo de almendro, pero los cubanos le llaman así a los autos de procedencia norteamericana de 1900. o antes de 1959, que circulan en Cuba, hoy. Y hasta aquí amigos este video. Espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Compartan el video con sus amigos. Suscríbase a mi canal. No olviden los likes. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.